Pero vamos a hablar un poco de economía, que es lo que nos tiene a todos muy, muy preocupados y con incertidumbre en el país, como siempre, ¿no? Ya no tengo memoria de cuándo nos preocupó la economía. Vamos a hablar entonces con el analista económico, Luis Palma Cané, que para explicar las cosas es inigualable. ¿Cómo le va, Luis? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Pero muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Luis, bueno, el tema de la semana, si se quiere, económico, es esto de cerrar o no con el fondo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que usted analiza que podría pasar? El tema es muy claro. De las conversaciones que yo he tenido con mis viejos amigos del fondo, el staff técnico, digamos, claramente sostienen que no es posible, desde el punto de vista técnico, valga la redundancia, que no es posible firmar un acuerdo con un país que la quinta revisión no ha cumplido ni una sola de las metas, digamos, de reservas, de inflación, de emisión, etc. Y por lo tanto uno piensa, bueno, ¿y por qué seguimos discutiendo? Y por lo tanto, seguimos discutiendo porque el mismo staff técnico dice, de nuevo, si bien técnicamente no es posible, bueno, hay una enorme presión política, sobre todo de Estados Unidos, para que se apruebe algo, ¿no? Something. Y bueno, ahí están en eso, a ver cómo pueden dibujar un acuerdo que por lo menos llegue hasta después de las PASO. O sea, son un mes, 30 días, digamos. Sí, claro. Y después que Dios probó, era, qué sé yo. ¿Por qué Estados Unidos está tan interesado en un cierre con el fondo? ¿Qué tiene miedo a que Argentina empiece a mirar más a China y a otros mercados y salir de un acercamiento a Estados Unidos? Porque además yo me imagino, yo lo hemos hablado acá con Alejandro y con usted en el programa, los cuatro candidatos con posibilidades, Milley, Patricia, Horacio y Sergio Tomás, uno los ve y dice, son del gusto de Estados Unidos, del establishment. Es decir, es imposible que cualquiera de los cuatro que gane diga, che, me peleo con Estados Unidos, me empiezo a liar económicamente con China. Sí. Sí, bueno. Eso, en tanto y cuanto, no se entre en default con el fondo, ¿no? O sea, Estados Unidos está haciendo presión para que la Argentina no entre en default, porque sería poner otro grano con problemas en el patio trasero, como llaman ellos. Y también la posibilidad de que, bueno, Argentina siga pidiendo juans si se produce esto, digamos, ¿no? Así que está muy clara dónde está la presión de Estados Unidos. Vamos a ver quién triunfa, si la presión política o la parte técnica. Yo creo que la parte técnica va a redactar un informe lo más lavado posible, pero hay cosas que no se pueden lavar, digamos, ¿no? Si uno dice que el déficit fiscal fue el doble de lo que se prometió, la inflación 70% por arriba, bueno, ¿cómo se dibuja eso? ¿Cómo se puede hacer más light, digamos, no? Y entonces, cuidado, cuidado, que la gente del fondo entre en vacaciones el viernes que viene, ¿no? O sea, el 30, no sé si es viernes, el 30 de julio hasta el 15 de agosto. Y ahí, en el fondo, no queda ni el ascensorista, digamos. No, ustedes se ríen, pero eso sí. O sea que quedan muy pocos días para cerrar algo. Y esta incertidumbre entre las macanas que dice el charlatán de masa y los inútiles que tiene Atláteres, que voy a Estados Unidos, que no voy, que para qué voy a ir, que voy mañana, que faltan pocas horas. Bueno, toda esa incertidumbre ha generado esta nueva disparada del dólar, que dicho sea de paso, el dólar varió su precio menos que la inflación en la Argentina desde el primero de enero, por lo tanto, hay un margen todavía desde el punto de vista de inflación versus un tipo de cambio. Pero, lamentablemente... Luis, ya que estamos hablando del dólar, y para no cambiar después el ángulo de la conversación, y que sé que Alejandro le quiere hacer una pregunta, ¿qué pasa con el dólar después de las elecciones? ¿Gane quien gane? El dólar, yo creo que bajar no, pero a lo mejor soy ignorante en el tema, pero va a subir, se va a equilibrar, ¿qué es lo que puede pasar con el dólar? Porque es lo que muchos están pensando, ¿no? Algunos han comprado unos dólares con lo que le quedaba, previendo lo que pueda pasar. Yo creo que hay dos alternativas, ¿no? Dos escenarios, el escenario A y el escenario B. El escenario A es que triunfe, digamos, tenga mayor cantidad de votos junto por el cambio que Unión por la Patria. Bueno, no sé cómo es ahora el partido que aglomera a toda la gente kirchnerista liderada, entre comillas, por masa. Si gana, si tiene más votos junto por el cambio, yo creo que el dólar va a estar tranquilo. Tranquilo quiere decir que va a seguir subiendo, ¿no? Va a seguir subiendo, no con esos saltos de 5 pesos un día, 6 pesos el otro, sino que va a ir acompañando necesariamente a una inflación que lamentablemente, con esas nuevas medidas disparatadas que está pensando el gobierno, básicamente un nuevo dólar agropecuario, poner impuestos o aranceles a las importaciones, que no es más que una devaluación disfrazada, digamos. Bueno, esto va a provocar más inflación y, por lo tanto, aunque gane junto por el cambio, el dólar se va a seguir moviendo, pero más suavemente, digamos, ¿no? Sin saltos. En cambio, si gana masa, bueno, ahí va a pasar algo parecido a lo que pasó en las primarias de agosto, en las elecciones del 19, cuando, sorpresivamente, Alberto Fernández le sacó una gran diferencia a Macri y al día siguiente el dólar voló, ¿no? Porque la gente no es estúpida, tiene claramente cuál es la política de uno y de otro, ¿no? Así que, en ambas alternativas, el dólar va a subir, digamos. Ricardo, ¿cómo estás, Luis? Alejandro Prada, te saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Bien. Entonces, estamos ante una paradoja, porque, digamos, si el gobierno no quiere que suba tanto el dólar, o por lo menos contenerlo, y lo que vos estás planteando es que, si triunfa el candidato de gobierno, masa, el dólar va a subir. Y si gana la oposición sumada, en la red Tamas Burrich, el dólar estaría más estable, una contradicción en sí misma. Sí, más que estable, en el caso del triunfo de la oposición, insisto, va a ser un dólar que va a seguir subiendo, acompañando a la inflación. No puede seguir atrasándose el tipo de cambio respecto a la inflación. Si gana la oposición, y bueno, tendrá que ser el precio político que tendrán que pagar, en función del triunfo que eventualmente pueda tener masa. Yo creo que por las encuestas que por lo menos llegan a mi escritorio, no hay muchas posibilidades de que esto suceda, pero yo ya a esta altura del partido, las encuestas me generan ciertas... No confío mucho, digamos. Pero bueno, es evidente que con el desastre que ha dejado este señor, y que más desastre va a ser con estas nuevas medidas, que es una devaluación encubierta, que no va a ser más que subir los precios más de lo que están subiendo. Bueno, la principal preocupación de la sociedad hoy, a men de la seguridad, es sin duda la inflación. Hay un 50% de pobreza, la mitad de los chicos menores de 12 años son pobres, hay un 10% de indigencia. Yo no conozco en la historia económica, en ninguna ligura oficialismo, que con este desastre, con una inflación del 150%, pueda ganar las elecciones. Luis, el año que viene, se prevé que va a haber cosecha récord, y que con el nuevo gasoducto Néstor Kirchner, y la exportación de gas, va a haber ingreso de divisas. El que asuma el gobierno en el 2024, va a tener un panorama económico un poco mejor, para hacer correcciones y que haya algún beneficio para la sociedad, o va a ser un año donde, teniendo más recursos, igualmente va a ser complicado. No, el año que viene va a ser complicado, y ahora si tienen tiempo, le daré la explicación por qué, pero va a ser menos complicado, que si no hubiera este incremento de 20.000 millones de dólares provenientes de las exportaciones agropecuarias, y dar vuelta el sector energético, que de chupar dólares va a generar dólares. Pero, hay que tener en cuenta que la única manera que tiene la economía y el país de salir de esta situación desastrosa, porque es una multicrisis, ¿por qué multicrisis? Porque no solamente es una crisis económica, sino que también es financiera, social, previsional, fiscal, política, sanitaria, etc. Y son crisis que se van exacerbando unas a otras, y por lo tanto es mucho lo que hay que hacer, y mucho tiempo va a demorar en ir estabilizando esto, ¿no es cierto? Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, si lo único que van a hacer estas gentes de evaluación, como están haciendo ahora, la devaluación si se hace sola, no está acompañada por otras medidas, no tiene ninguna implicancia positiva, al contrario, va a generar cada vez más inflación. Acá la única manera de salir es tener un plan integral y simultáneo, o sea, integral que no solo abarque la estabilidad, sino todas las otras crisis, y simultáneo porque tiene que ser un ataque frontal y simultáneo, si no podemos hoy devaluar y mañana ver qué pasa con los precios. Hola, hola. Sí, sí, lo escuchamos. Bueno, eso es. La idea es que, por ejemplo, arreglar todo el tema de los precios relativos, vale decir, todos los precios que están atrasados y pisados, los precios cuidados, bueno, todo eso, hay que levantar esos cepos de precios, hay que levantar el cepo cambiario, hay que dejar flotando el tipo de cambio, hay que terminar con los cupos, hay que desenmarañar a la economía, y todo eso al principio va a tener un costo, un costo inflacionario y un costo de adecuación de las unidades económicas al nuevo esquema. Lamentablemente, un primer año, una primera etapa de este plan no va a ser una solución de corto plazo para la sociedad en su conjunto, va a tener altos costos, pero el plan tendría que estar muy bien especificado y aclararle a la sociedad que este es un remedio necesario para curar esta enfermedad y cuál es el tiempo en que vamos a lograr una estabilidad y un crecimiento sustentable. Sin crecimiento, no hay ninguna posibilidad de bajar la pobreza y la indigencia, que son realmente los variables que tiene la crisis social a la puerta de la esquina. ¿Ale? Sí, Luis, entonces, bueno, cayéndote un poco más al presente inmediato urgente, si esto es una devaluación encubierta, lo que hace Massa, y el fondo exige una devaluación, no es una forma de decir, bueno, no es una forma de hacer lo que el fondo dice, pero a la manera argentina y cumplir con ese requisito que plantea el fondo, no. Sí, es ese acuerdo light que yo les mencionaba al principio, pero que generará grandes desigualdades, porque autoritaria y arbitrariamente el gobierno va a decir cuáles sectores van a tener un dólar más alto y cuáles sectores no van a sufrir un aumento o una imposición de nuevos aranceles. Entonces, imagínense ustedes las presiones que van a correr de parte de aquellos que pueden ser beneficiados o no con la devaluación, o no llamemos la devaluación, por la suba del tipo de cambio agropecuario y por las aranceles en las importaciones. Y ojo que entonces cada vez se va a importar menos y cada vez sabiendo que el 60% de las importaciones argentinas son insumos intermedios para la industria, bueno, está claro que en la medida que bloqueemos más las importaciones, mayor va a ser la caída del nivel de actividad económica que en el año no va a ser menor a una caída entre el 3 y el 4%. Luis, la pregunta que yo quisiera hacerle es la que a veces se habla a la gente en el día a día, esta cuestión de estamos sacando los pocos dólares que tenemos en la cuenta o estamos sacando la plata que tenemos en el banco por miedo a lo que ya pasó en la Argentina. ¿Esto puede pasar? Todo puede pasar. Sobre todo con el... Me la dejó así con suspenso y todo, ¿eh? No sé si es para reír o para llorar, pero... Es para llorar, pero bueno, Luis, ¿qué le voy a decir? El disparate que está haciendo el gobierno de ante la escasez de dólares haber perdido ya en lo que va del año casi 5.000 millones de dólares por... Perdón, por el disparate de mantener el tipo de cambio oficial y en este mes vamos con 800 millones de dólares y el otro problema que hay, que es muy peligroso, es que como la balanza, a ver, el saldo de reservas del Banco Central netas va a decir si el resto a lo que tengo, lo que debo, es negativo. Y desde el punto de vista de liquidez también es negativo, es menos la caja que tengo que la caja que debo. Entonces la pregunta es, ¿cómo, de dónde salen los dólares que están volcando al mercado para mantener el tipo de cambio? Y bueno, lamentablemente la única caja que queda a mano son los encajes de los depósitos en dólares que están en el sistema financiero argentino. Con lo cual, hay una posibilidad, si esto sigue, de que se complique el retiro de los depósitos, porque esos encajes están precisamente para prever alguna salida brusca. De todas maneras, para dar tranquilidad, además de los encajes, que no son del banco, pero bueno, ahí están, los bancos privados tienen una muy buena reserva de liquidez de dólares como para afrontar por lo menos una primera etapa de susto y de miedo de los depositantes en dólares. Hay ya un goteo, es más lo que sale que lo que entra en los depósitos privados, y por lo tanto, eso es lo único que nos falta, ¿no? Sí. De paremán, ¿no? Sí, bueno, esperemos que no. Esperemos que no. Y bueno, lo pueden hacer perfectamente. Si se dejan de perder dólares para mantener un dólar ficticio, es muy fácil, digamos. Pero bueno. Qué tremenda realidad vivimos en la Argentina y durante cuántos años, ¿no? Porque ya se viene hablando de esto desde hace muchísimos años. Luis, muchas gracias por esta nota, gracias por su paciencia y por su claridad siempre. De nada, un placer. Un abrazo. Hasta luego. Hablábamos con el analista económico Luis Palma Cané. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!